Buenas noches, papá. Buenas noches a ti, cariño. Ven a probar lo que hice para cenar, para los tres. Mira eso, ¿tú sola? Lo hice yo misma. Sira hoy no vino. Lasaña, ensalada, tiramisú. Por Artemis. Felicidades. Todo lo que hiciste se ve delicioso. Buenas noches. Buenas noches. Esperamos a que llegaras. Se enfrió, pero podemos calentarlo, papá. No, cariño. Ya te he dicho que es peligroso para la salud recalentar la comida. Hija, no tenía ni idea. De haber sabido antes, venía corriendo. Yo sí te llamé seis veces, pero como siempre, no pudiste contestarme. ¿No le pusiste hongos, cariño? No me gustan. A los jóvenes no les gusta. Tampoco la berenjena, los hongos, esas cosas. ¿Qué más? Es cosa de adultos. Pero a mí me encantó. Pues a mí no me gustó. No tenemos que fingir. ¿No escuchas a tu madre así? ¿Eh? Porque tampoco le habría gustado aunque le pusieras hongos. ¿A qué te refieres? ¿Cómo qué? ¿Que siempre haces comentarios para desalentarla? Tienes que aprender a disfrutar un poco la vida, Seima. ¿Eh? Inténtalo. No te va a hacer daño. Lamento que yo sí sea realista. Sabes que no me gusta hacer cumplidos falsos para hacer sentir bien a la gente. ¿Estás diciendo que miento entonces? No estoy fingiendo, amor. Está delicioso. Me gusta. No te sientes a criticar nada más. Siempre lo arruino. Siempre me equivoco. ¿No es así? Tú eres perfecto. No tienes errores. Ya lo sé. Pues ambos sabemos que lo que piensas es todo lo contrario. Pues está siendo muy injusto conmigo, Kadir. No te hagas la víctima. Acepta cuando te equivocas. Así evitarás repetirlo. Estoy haciendo mi mayor esfuerzo, Kadir. Tú eres quien no se esfuerza por su familia. Sí, ¿qué sucede? Hay un problema. Seyid quiere el arma. Dile quién la tiene. ¿Estás loco? Es Seyid. Si se entera, nos matará a los dos. Iré a verlo mañana. Si te vuelvo a preguntar, dile que yo sé. No es tu culpa. Hola, Hassan. Iba a ir a buscarte a donde trabajas, pero iba pasando enfrente y te vi en este lugar. Cuando vi que eras tú, corrí para acá. Muy bien, Pekas. Relájate y respira. Está bien. Es que ya necesitaba verte. Y ahora estamos más cerca. Y además, existe algo que me molesta. Quería decírtelo y te mandé mensajes. Es verdad. Nunca me contestaste los mensajes que mandé. Es cierto, es cierto. Estoy enojada contigo. Te estoy diciendo que estoy molesta y tú no hablas. Oye, en serio debes calmarte. Tuve problemas. No sabes lo que he pasado desde ayer. No te lo imaginas. Vamos, no estés enojada. Vamos a hablar con calma. ¿Eh? Ya te contaré. ¿De acuerdo? Cuando hablas así, alteras a cualquiera. A veces estoy tan enojada con mis papás. Y no sé cuál es el problema. ¿Por qué es tan difícil? Tenemos dinero. Y también tienen una hija. No lo comprendo. Porque tienen todo lo que cualquiera podría desear. Pero por una u otra razón siempre terminan peleando. Así son los mayores, ¿sabes? Saben mucho de todo. Pero no les interesa tanto. Agradece que tienes a ambos. Hay quienes no tienen a sus padres. Y a veces crecen extrañando esas figuras. Dice algo que te hizo sentir triste. ¿Qué? No, nada de eso. Lo que sucede es que aprendí una lección valiosa. Te quería contar. Eso era todo. Mira, ¿sabes? ¿Sabes? Seremos amigos siempre. Me gusta tener amigos inteligentes. Y tú. La verdad, qué es lo que se encontraра. Gracias. No, es lo sabes. wré through Canada, Y no GPS, CC por Antarctica Films Argentina